Hola, en este video le vamos a hablar a cómo hemos visto la manera de captar la atención de los jóvenes que ya no practican, jóvenes, niños e incluso adultos que ya no practican nuestra lengua original. Y por eso hemos preparado este video con la intención de incentivar y revalorizar nuestras costumbres que ya estamos perdiendo en estos días. Y por eso creemos que en este video van a tratar de revalorizar y concientizarse y espero que les guste. Ahora ya no puedo dar, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. No hay nada más, no hay nada más. No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. No hay nada más, no hay nada más. No hay nada más, no hay nada más. Esta canción que acabamos de escuchar es especialmente para los jóvenes que ya desde su infancia no han aprendido a hablar su lengua, ya sea por la influencia y por otras cosas. Y que en estas letras escuchen y reflexionen y a partir de eso nunca es tarde para aprender, primero es lo nuestro y después el resto. Muchas gracias. ¡Gracias!